Vialidad, cultura, fomento productivo, protección del medio ambiente, trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa, Vive Esmeraldas. Qué alegría es poder compartir junto a ustedes esta nueva edición de Vive Esmeraldas. Vivimos el Adviento, tiempo preparatorio para celebrar la Navidad. En la Prefectura nos preparamos para la Nochebuena con la entrega de obras que se construyen con trabajo y corazón. Bienvenidos. Hoy en Vive Esmeraldas. Se desarrolló pregón y feria navideña organizada por la Prefectura de Esmeraldas y el Vicariato Apostólico. Nuevos drenajes fortalecen vía del sector Unión Manavita en el Cantón Quinindé. Convenio con Organismo Internacional permite generar proyectos para el beneficio de la provincia. Mejoramos la movilidad de comunidades de la Parroquia Unión de Quinindé con la construcción de un nuevo puente colgante. Esto y mucho más aquí en Vive Esmeraldas. La Prefectura de Esmeraldas continúa atendiendo puentes para el desarrollo de los pueblos. En esta ocasión se entregó un puente de 61 metros de longitud en la comunidad Boca de Mache en el Cantón Quinindé. En la provincia de Esmeraldas, el territorio quinindeño y sobre todo el de la Parroquia La Unión son fértiles. Esto permite que productos como la palma africana, que es sembrada y cosechada en grandes cantidades, dinamice la economía de las comunidades. En la Parroquia La Unión hay más de 11 empresas extractoras de palma africana. Esta actividad económica está muy presente sobre todo en Boca de Mache, recinto perteneciente a esta jurisdicción. Para fortalecer el trabajo de agricultores de Boca de Mache, la Prefectura de Esmeraldas, en convenio con el GAT Parroquial, construyeron un puente colgante de 61 metros de longitud. Hoy, con 52 mil dólares, con el 60% de inversión del gobierno provincial de Esmeraldas y con el 40% de inversión del gobierno parroquial de manera directa, hemos podido lograr este sueño, como digo, de cientos de familias que no solamente unen ambos lados del río, sino que unen a las comunidades, unen a la gente y obviamente va a mejorar muchísimo la producción. La estructura, cuyo costo supera los 50 mil dólares, reemplazará al puente de madera edificado por la comunidad y que en varias ocasiones generó problemas en cuanto a movilidad y traslado de la producción agrícola. Estamos hablando de un puente que era una necesidad para todas estas comunidades de una parroquia tan productiva como es la Unión de Quirindé. Es que nosotros estamos cerrando el año 2017, por encima de este plan de autoridad, por encima del recorte presupuestario, estamos cerrando el año entregando obra a nuestro pueblo, al área rural, que es competencia del gobierno provincial. Y así mismo vamos a comenzar el 2018 entregando obra. Los sectores beneficiarios como Cachimbo, Tramposo, Aguacate, San Francisco de Tramposo, entre otros, acordaron cuidar de esta estructura que les ha cambiado la vida. Cachimbo, Tramposo, Aguacate, San Francisco de Tramposo, La Prefectura de Esmeraldas continuará desarrollando obras como estas para el beneficio de los esmeraldeños en los siete cantones de la provincia. Trabajo y corazón El esfuerzo y creatividad de niños, niñas, padres de familia de unidades educativas católicas y funcionarios del GATPE fue el centro de atención en el gran pregón de Navidad que organizó el vicariato y la Prefectura de los Esmeraldeños. La actividad se complementa con la Feria Navideña en la Catedral Cristo Rey de la Ciudad de Esmeraldas. Alegría, luces y color entregaron a los esmeraldeños la Prefectura y el Vicariato Apostólico de Esmeraldas con la realización del pregón Navidad de Corazón. El mensaje para esta Navidad es que la Navidad sea para nosotros como una escuela de la cultura del buen trato y que cada esmeraldeño, esa bondad que tiene muchas veces dormida en su corazón, en este tiempo se despierte. Yo quisiera una Navidad familiar, donde el cariño en la familia crece, se demuestra. Una Navidad que la veamos iluminada, no solo por luces de colores, sino por la sonrisa de todos los esmeraldeños y esmeraldeñas. Tenemos oportunidad para compartir con la familia, para que el padre se enlace con su hijo, se tome de la mano y vayamos. El encuentro de los esmeraldeños, a veces nosotros solemos tener espacio, pero allí la oportunidad en la noche cuando salimos de trabajar, irnos a fortalecer espiritualmente en esa novena tan bella, tan linda ese mensaje del niño Jesús y por ello entonces queremos y hemos preparado esto que lo hemos institucionalizado cada año. 2.800 estudiantes de varios establecimientos educativos de la provincia y funcionarios de la prefectura en carros alegóricos con representaciones alusivas a la Navidad recorrieron las principales calles de la ciudad. La felicidad de las familias esmeraldeñas fue notoria. El esfuerzo puesto en esta actividad por parte de los funcionarios del GATPE fue considerado para el concurso interdepartamental, donde se evaluaron parámetros como participación de los integrantes, orden, creatividad, originalidad y pertenencia. El tercer lugar lo obtuvo el patronato de la prefectura con su propuesta personajes de la Navidad. El segundo lugar fue para la dirección financiera con su propuesta fábrica de Santa. En la Catedral Cristo Rey, los esmeraldeños disfrutaron de música, danza, proyección de videos en la fachada de la iglesia y la feria artesanal que estará hasta el 27 de diciembre. Trabajo y corazón Décadas atrás, Esmeraldas acogió y brindó un hogar y tierras para prosperar a familias provenientes de la provincia de Manaví, constituyéndose en el recinto Unión Manavita en el cantón Quinindé. Esta zona, que es la muestra de la pluriculturalidad de nuestro país, se ha desarrollado por el trabajo de Vialidad y Apoyo al Desarrollo Productivo, ejecutado por la Prefectura. Veamos esta historia. En el año 2006, la Prefecta Lucía Sosa llenó de alegría la Unión Manavita, con la intervención de la carretera a esta población, que suman 16 kilómetros. Esa obra dinamizó el desarrollo de la zona, permitiendo que se incentiven cultivos de materia prima, que luego fueron comercializados, mejorando la economía de las familias. Después de tantos años de haber pasado algunos prospectos, tuve la oportunidad, pues, en 2005, que el pueblo me eligió y esta comunidad no fue la excepción. Votó por Lucía Sosa. Desde allí estuve presente, trabajando para poder dignificar todo este sector. Por ello, pues, hablar de San Miguel I, San Miguel II, hablar de Santa Rosa, estamos hablando de la parte del Calvario, estamos hablando de las pimientas hacia adentro. Bueno, son muchos sectores. Hemos podido ingresar con la maquinaria. Al funcionamiento de la carretera le hacía falta los drenajes, que evitaran que ésta se afecte en el invierno. El diáfano y responsable trabajo de la Prefectura hizo posible la instalación de una obra de drenajes, que está compuesta por 14 alcantrillas y un ducto tipo puente. Esto es importante, y haber logrado el cascoteo de toda la vía. Por ello, sí, me siento ya un poco más tranquila, porque mi pueblo comienza ya a dinamizar o sacar su producción, dado que ya tiene como ingresar un vehículo para retirar los productos. Tras la ejecución de la obra, el recibimiento de la mujer que hizo posible su realización fue lleno de alegría y emotividad. El agradecimiento estuvo presente en cada ciudadano que hacía parte de esta gran entrega de obra. Mire, aquí la que ha trabajado más, con todo respeto y sin quitarle la corona a nadie, a ningún prefecto, ha sido Lucía Sosa. Ella nos lastró la vía desde Unión Manavista al Mirador, que es una vía que estaba botada en lodo, casi que dejó los ministerios. Entonces, pues, eso comenzó así y luego también ayudó a las calles a lastrar eso, porque este pueblo así botado no vio a ver un alcalde que diga, voy a poner tubos para aguas lluvias, para nada. Y estamos muy agradecidos, yo le digo infinitamente agradecidos porque cada vez, cada año se hacen las cosas mejores, ¿sí? Y yo creo que si seguimos así, unidos a las autoridades, porque hay que vivir unidos a las autoridades y las autoridades también unidas a las comunidades. Entonces, yo creo que vamos a seguir adelante. En este caso tenemos una buena prefecta, una mujer que ha trabajado por las comunidades, honestamente y abiertamente, que le abre las puertas para que el que la necesita, la encuentra. Trabajo y corazón En el siguiente espacio promocional te invitamos a visitar las redes oficiales de la Prefectura de Esmeraldas y enterarte de todas las obras y actividades que ejecuta tu prefectura. Ya volvemos. En la Prefectura construimos obras que comunican a la provincia. En el recinto Balsalito de la Parroquia San Gregorio del Cantón Muisne, ya son miles los vecinos que cruzan el puente de 35 metros sobre el río Muisne, que beneficia a más de 30 comunidades campesinas. Inversión, más de 650 mil dólares. A este se sume el astrado de la vía Balsalito La Colorada de 4.5 kilómetros. Más el astrado y asfaltado de la vía Ojal Balsalito de 5.4 kilómetros, con una inversión que supera el millón 600 mil dólares. Más obras para nuestra gente. Prefectura de Esmeraldas La grandeza de una provincia está en su desarrollo. Y porque amamos a Esmeraldas, hacemos obras que generan impacto positivo en su gente. En el recinto Playa del Muerto de la Parroquia Unión, construimos el majestuoso puente sobre el río Quinindé. 112 metros de longitud, 8 metros de ancho, con dos carriles. Una superestructura que comunica a más de 35 comunidades que viven de la agricultura. Inversión, más de 2.5 millones de dólares. Puente sobre el río Quinindé. Donde hay unión, todo es posible. Prefectura de Esmeraldas Un puente nos une con el presente. Nos une con el futuro. Nos une con los que llegan. Nos une con los esmeraldeños. En la parroquia Carlos Concha, ya está prestando servicio el puente de 50 metros sobre el río Huele. Una estructura de hormigón armado sismo resistente de dos carriles que mejora la movilidad de centenares de vecinos de comunidades como Chichivine, Taripa, Cupa, Bocan ADN y otras 20 comunidades. Inversión, 1.205.502 dólares con 49 centavos. Puente sobre el río Huele. Aquí se conecta el bienestar y el progreso. Prefectura de Esmeraldas Trabajo y corazón Vive Esmeraldas El honesto trabajo es la carta de presentación de la Prefectura de Esmeraldas. La buena reputación de nuestra institución permite que se suscriban convenios de cooperación interinstitucional. Veamos detalles de la firma de convenio entre la Prefectura y la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Con el propósito de fortalecer el desarrollo de las provincias que integran la Mancomunidad del Norte y el Ecuador, en la que se incluye nuestra provincia de Esmeraldas, la Prefecta Lucía Sosa suscribió un convenio interinstitucional con la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. José María Cruz, delegado de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, habló sobre la importancia de la suscripción de este convenio con la provincia de Esmeraldas. Trabajar juntos, por un lado, en el marco de este convenio de colaboración, que para nosotros es importante, de cooperación, que para nosotros es importante, y ahora le voy a dar unas líneas genéricas de lo que desde nuestra perspectiva vamos a poder hacer, pero también en el marco de la reunión de una hermandad que la Prefecta ha estado apoyando y que nosotros, como Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, también hemos estado apoyando y tratando de fortalecer. Por su parte, la Prefecta de Esmeraldas, ingeniera Lucía Sosa, expresó las bondades que ha traído consigo el trabajo junto a la cooperación internacional y que ha permitido desarrollar proyectos importantes en la provincia verde. ¿Cómo nos liga su identidad cultural del lado colombiano con el lado del Pacífico ecuatoriano? Ellos tienen pesca, ellos tienen concha, ellos tienen lo que nosotros tenemos. Compartimos un mismo manglar, es decir, podemos avanzar en proyectos que beneficien a este corredor de frontera desde el lado también del Pacífico. Yo tengo toda esa disposición, como ha sido mi característica, de seguir trabajando por mi provincia y cómo no desarrollar la frontera. Y cuando hablamos de esto, siempre estamos pensando en cómo mejorar la calidad de vida de todo el corredor. Ese es un objetivo claro. Cómo nosotros generar, fortalecer los proyectos de emprendimiento para que crezca la economía también de cada uno de los sectores, sufrida por todo lo que ustedes conocen. Los gestos nobles merecen ser replicados, cuando favorecen el bienestar de nuestra niñez. Siendo consecuentes con este pensamiento, la Reina de la Provincia entregó al Hogar de Niños y Niñas Virgen de Loreto las donaciones obtenidas en la Maratón 10K de la Solidaridad, realizada en el mes de la provincialización de nuestra provincia. Momentos de alegría compartió la Reina de la Provincia 2017, Elisa Quiñones Godoy, con los infantes del Hogar Virgen de Loreto en el Cantón Esmeraldas. La soberana provincial fue recibida por las misioneras, los 50 niños y niñas con quienes bailó al ritmo de la marimba y también coreó canciones alusivas a la Navidad. En su visita a la Reina de la provincia también entregó las donaciones que proveyeron los participantes de la segunda maratón nocturna 10K, que organizó el pasado 16 de noviembre la Prefectura, en coordinación con el Batallón de Infantería de Marina de Esmeraldas. Realmente es conmovedor otra vez estar aquí con estos niños, son 50 niños que acoge la Virgen de Loreto, a los cuales se les da un pequeño granito de arena, como siempre he dicho, esto se convierte en una montaña inmensa de amor y de fe. Hace nombre al eslogan que lleva la Prefectura de Esmeraldas, que con trabajo y con corazón todo se puede hacer, y eso es lo que yo llevo en estos momentos en pie de lucha, haciendo realmente efectivo toda esta campaña que se lleva con los pequeños niños, con los adultos mayores, hacer un pequeño grano de arena, hacer una pequeña contribución para que los niños sean felices en estas Navidades. Sor Maritza Escaleras agradeció el gesto solidario por parte de los esmeraldeños, y también resaltó las acciones que en beneficio de los infantes, del Hogar Virgen de Loreto, ha revisado la Prefecta Lucía Sosa. Nosotros agradecemos mucho este gesto de la señora Prefecta, que siempre ha estado pendiente de nuestros niños, de necesidades que tiene el hogar. Muchas gracias a todos los esmeraldeños, a toda esta gente generosa y solidaria, que el Señor les bendiga, derrame abundantes bendiciones y les proteja siempre. Gracias Esmeraldas por tus donaciones para los niños y niñas del Hogar Virgen de Loreto. Con amor, continuemos con esa solidaridad que nos caracteriza. Trabajo y corazón El Frente por la Salud y la Vida lidera un proceso de sensibilización y exigencia, de que la petrolera refinería Esmeraldas, cese con la contaminación ambiental que afecta a la salud de la población. La rehabilitación de la refinería de Esmeraldas resultó uno de los mayores engaños del anterior gobierno. Los actos de corrupción descubiertos revelan que poco se hizo para mejorar la condición del primer centro petrolero del país. En agosto del vigente año, Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, reveló la precaria condición de la petrolera, entre otros graves detalles que mencionó el programa 360. 2.200 millones invertidos no sirvieron para mitigar la contaminación proveniente de la refinería. El doctor ocupacional Abel Ávila habla de las consecuencias de la contaminación. Por supuesto, tratamos de sensibilizar a la población para que conozca de manera cierta cuáles son los fenómenos ambientales y en salud a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de la presencia de una empresa que tiene un proceso que combustiona un fósil como es el petróleo y que tiene más de 500 sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas que en su proceso de separación y de formación de gasolina, efnasta y querosín, de gas licuado de petróleo, va emanando algunas sustancias que no se diluyen, que no se destruyen, sino que en ese proceso están siendo vertidas o lanzadas al aire, al ambiente a través de la chimenea o también vertidas al río Teaone, según refieren. Esmeraldas convive en medio de la contaminación, explica el ingeniero Nel Pimentel, quien junto a otros ciudadanos constituyeron el Frente por la Salud y la Vida. El propósito es apuntar a acciones que provoquen mejoras en la condición de salud y medio ambiente en la provincia verde. La intención nuestra es sensibilizar a la población de Esmeralda, de manera que ojalá en el mes de marzo podamos en una manifestación enorme y multitudinaria decirle al gobierno que ya no es posible que la población de Esmeralda siga siendo afectada frente a la contaminación agresiva de refinería, que el mismo gobierno ha dicho que esa repotenciación no sirve y que por lo tanto sigue contaminando a la provincia de Esmeralda. Esta agrupación ciudadana que tiene como líder a la prefecta de la provincia, a través de exposiciones y conversatorios como este, realizado en la Universidad Católica de Esmeraldas, buscan informar y crear conciencia en la sociedad local. La fuerza de la ciudadanía y los trabajadores, para que estos entes estatales no sean simplemente monstruos que están solo erogándose económicamente sus salarios, sino que también hagan el análisis del monitoreo para ver si efectivamente la contaminación o si la repotenciación de la refinería tuvo el efecto deseado, porque se entiende que con la repotenciación se iba a tratar de bajar la contaminación. Sin embargo, hoy vemos que exactamente no ha sucedido eso. El Frente por la Salud y la Vida continuará fortaleciendo y será la punta de la lanza en la exigencia de los derechos de la población esmeraldeña. Trabajo y corazón Al volver tendremos más información en Vive Esmeraldas. La grandeza de una provincia está en su desarrollo y porque amamos a Esmeraldas, hacemos obras que generan impacto positivo en su gente. En el recinto Playa del Muerto de la Parroquia Unión, construimos el majestuoso puente sobre el río Quinindé. 112 metros de longitud, 8 metros de ancho con dos carriles. Una superestructura que comunica a más de 35 comunidades que viven de la agricultura. Inversión, más de 2.5 millones de dólares. Puente sobre el río Quinindé. Donde hay unión, todo es posible. Prefectura de Esmeraldas Un puente nos une con el presente, nos une con el futuro, nos une con los que llega, nos une con los esmeraldeños. En la parroquia Carlos Concha, ya está prestando servicio el puente de 50 metros sobre el río Huele, una estructura de hormigón armado sismo resistente de dos carriles que mejora la movilidad de centenares de vecinos de comunidades como Chichivine, Taripa, Cupa, Bocana de Ene y otras 20 comunidades. Inversión, 1.205.502 dólares con 49 centavos. Puente sobre el río Huele. Aquí se conecta el bienestar y el progreso. Prefectura de Esmeraldas Esmeraldas, nuestra joya preciosa está lista para recibir a los turistas en los feriados de Navidad y fin de año. Veamos qué ofrece la Tierra de la Marimba a los visitantes. Hace muchos años el mar del Pacífico Sur entregó a esta isla hombres y mujeres libres con grandes alas para volar. Aquí plantaron sus raíces añorando una tierra lejana y cálida. Entre arena y mar la historia de un pueblo que amó la libertad empezó a escribirse. Esmeraldas sorprende tus sentidos. Así es Esmeraldas una provincia llena de contrastes donde el verdor de sus paisajes y la sonrisa de su gente hacen que cada visita sea una experiencia irrepetible. De norte a sur sus extensas playas esconden mágicos lugares llenos de experiencias sensoriales. Sus aguas calmadas y activas ofrecen paseos tranquilos pero también la posibilidad de vivirlos llenos de adrenalina y acción. Esmeraldas es una provincia de cultura viva. Viva porque mantiene en su ritmo la esencia de sus raíces. y es cuna de leyendas vivientes que permiten gracias a su tradición oral mantener historias y cantos siempre presentes. Pero acá siempre estamos con la música tradicional de la marimba Agua, Caramba, Bambuco, Torbellino del Júca, Tacoré. Caminar por sus senderos Navegar sus ríos Visitar sus humedales y cascadas es adentrarse en la esencia de una experiencia llena de sonidos. Para contemplar maravillados especies endémicas únicas en el mundo que crecen caprichosamente a la orilla de sus ríos y se elevan sin parar hacia la luz del sol. Una tierra generosa que entrega a sus hijos los mejores frutos tanto de la tierra como del mar. Y son ellos quienes transforman cada fruto en exquisitos platillos convirtiéndose en el deleite de cada paladar. En cada rincón las costumbres y tradiciones están siempre presentes. Cada cantón tiene su propio lenguaje pero guardan una característica en común la alegría pues cualquier momento se convierte en una celebración y cualquier oración es un canto para este pueblo. Estas manos que entonan música y transforman los alimentos en manjares también crean maravillosas obras de arte utilizando los materiales propios del lugar y fundiéndose con creatividad y ensueño. Gente amable y atenta dispuesta a que cada visita se convierta en la mejor experiencia de viaje y cada platillo en una mágica esencia que estimule todos los sentidos. Trabajo y corazón Que la Navidad sea el tiempo propicio para afianzar la unidad familiar perdonando los errores y demostrar el aprecio y cariño a nuestro prójimo que en esta época reine en nuestros corazones el espíritu de la bondad. Feliz Navidad les desea la Prefectura de Esmeraldas hasta la próxima semana. No olviden seguir nuestras informaciones en redes sociales oficiales y nuestra página web hasta la próxima semana. Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente porque vivimos y sentimos a Esmeraldas como tú. La Prefectura presentó su revista informativa Vive Esmeraldas. La Prefectura de Esmeraldas ... ...